Juntos del huevo a su aderno, Barrio Andino de Guarnabuquio y la Orguesa Super Exigencia de Perú. Va a cantar Nayeli. Ingresamos Barrio Andino, ingresamos. Vamos a desplazarnos en la pisa de baile. Aperturando los carnavales 2020. En el aniversario del 2 de enero de Chongo Bajo. Felicidades al 2 de enero de Chongo Bajo. Y aquí está el Barrio Andino de Guarnabuquio. Vamos Super Exigencia de Perú. Los muchachitos de la Orguesa. ¡Vamos! ¡Viste! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a salir! ¡Vamos! ¡Vamos a salir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Huantrapuño! Mario Artino de Huantrapuño En el 90 al aniversario, el 12 de enero del Chondo Bajo En el 90 al aniversario, el 12 de enero del Chondo Bajo ¡Huantrapuño! ¡Dale Nacho! ¡Huantrapuño! La democracia, super excelencia ¡Vamos Jocheta! ¡Vamos Joly! ¡Vamos Joly! ¡Vamos Joly! ¡Vamos Joly, Jasko! ¡Vamos! Los saludos del dono senero del Soto Bajo Para todas las instituciones que hoy está en el Siervo ¡Gracias! 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 ¡Excitan! 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 ¡Gracias! ¡Vamos a chaval! ¡Vamos a chavarles! ¡Se acercan a vosotros el barrio antiguo de Montandum! y está corresando el 12 de enero de Chonabajo. ¡Vamos! ¡Echame, échame! ¡Segada por la sangre hueca! ¡Atención a la desartizo de Plaza de Alba! ¡Oigo la belleza de los muchachinos, el amor! ¡Súper excelencia del Perú! ¡Atención a la desartizo de Plaza de Alba! 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 ¡Gracias! ¡Muchas gracias Barrio Andigo de Guatamuño! ¡Dispensamos por la sangre, pasamos al siguiente! ¡Fuertes aplausos! ¡Muchas gracias Barrio Andigo de Guatamuño! ¡Muchas gracias Super Excelencia del Perú!